El tema de priorizar, se están priorizando programas, no se puede entrar en pánico cuando hay una disminución del 25%, sí hubo un recorte derivado de algunas estrategias que tiene el presupuesto de egresos de la Federación, sin embargo, tenemos lo que es la conservación de carreteras de la Red Federal Libre de Peaje, con 245 millones de pesos para toda la red carretera y la reconstrucción del puente San Antonio, que en septiembre del año pasado tuvo un colapso, también ya nos autorizaron el presupuesto para llevar a cabo esto. Entonces, sí es importante que ustedes sepan que se sigue trabajando, en programas básicos lo estamos llevando a cabo. La carretera, lo que es Los Herrera de Tamazula, también traemos 437 millones de pesos, con lo cual estamos dándole conectividad a nivel terracería a todo este importante eje interestatal que es Durango-Culiacán, en su tramo Los Herrera de Tamazula. Por estrategias y políticas que tendrán, lo cual nosotros no estamos inmersos en la toma de decisiones de los programas, por ejemplo, el de modernización de carreteras federales, no se tuvo en este año presupuesto. Sin embargo, traemos alrededor de un 20% en reducción de presupuesto. Si vemos la bondad de los 40 millones que vienen a través del INDEP para darle continuidad a la modernización de los OTAES, o sea, el camino de los altares a OTAES, pues estamos hablando ya de prácticamente 800 millones de pesos. Va disminuyendo, pero en inicio sí traemos un 25%. No nos está impactando ahorita, sí se trunca un poquito la modernización de Durango a Hidalgo del Parral. Sin embargo, nosotros continuamos con nuestros programas esenciales, que son apoyo a los caminos rurales y lo que es una responsabilidad 100% federal, la conservación de 2.078 kilómetros de la red federal libre de peaje. Es lo que les puedo yo comentar. ¡Gracias!